Hola James, no, no te estamos hablando desde más allá. Pepe Vinches, que es el que dobla la voz de Finn, sigue vivo afortunadamente. El otro, pues bueno, creo que se fue en el viaje para nunca más volver. Pero bueno, te mando un buen saludo desde aquí, desde Tlaxcala. Es un honor de verdad haberte conocido. Estás muy bien.